La capital de la República de Guatemala, en la América Central, ciudad de un millón de habitantes estaba quieta. Era la madrugada del 4 de febrero de 1976. Este 4 de febrero se cumplen 44 años de aquella fatídica mañana. El tiempo no ha cerrado las heridas. Según registros, poco más de 23 mil personas murieron. Pero, ¿qué pasó con sus restos? Me encuentro en uno de los sectores del cementerio La Verbena, en la zona 7. Aquí todavía quedan algunas de las tumbas, aún en pie, de las víctimas de ese fatídico 4 de febrero de 1976. No se tiene a ciencia cierta cuántas personas fueron enterradas en este camposanto. Sin embargo, se estima que fueron más de mil. Según relatos, más de mil fueron enterradas en fosas comunes del sector XX de dicho camposanto. Los que tuvieron la suerte de ser identificados tienen una lápida o una cruz gastada por el paso del tiempo. Tal es el caso de las tumbas de María de Bolaños o Auralina García López. Otro cementerio que también quedó marcado por el terremoto fue el general de la zona 3. Ahí se registraron a poco más de 590 personas que murieron por asfixia, por soterramiento u otras causas. Sin embargo, se desconoce el número que fue inhumado en fosas comunes para evitar alguna epidemia. Registros detallan que Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues contabilizó cerca de 14 mil muertos. Muchos no olvidan ese macabro amanecer. Ver filas de compatriotas que murieron por ese evento telúrico.